A las esperas de las fiestas de fin de año, la Policía de Carreteras ha intensificado sus operativos de inspección a los buses interprovinciales. Este es el peaje de Villa El Salvador en la Panamericana Sur y la Policía se dispone a identificar pasajero por pasajero. Por medida de seguridad voy a solicitar a todos ustedes su respectivo documento nacional de identidad a fin de pasar la requisitoria correspondiente. La Policía de Carreteras se encuentra en alerta máxima con la finalidad de intensificar los operativos para prevenir asaltos y robos y accidentes con motivo especialmente también de las festividades de fin de año. Durante la mañana se realizaron dos intervenciones, una persona requisitoriada por el delito de homicidio culposo y otro hombre de nacionalidad guatemalteca que no tenía documentación. En el presente año se ha intervenido a 1.650 personas por infracción a la ley de extranjería entre Tumbes y Madre de Dios, que es la situación, la ruta de salida. Los choferes y pasajeros de los buses aprobaron las acciones policiales, sin embargo se quejaron por el tiempo que la inspección les toma. Está bien que las hagan, pero deben hacerlo ya en el mismo terminal, porque aquí en la ruta ya nos toma tiempo, que nos demore esto. Está bien, pero como dices, está demorando demasiado en los viajes que uno se hace, porque tenemos apuros para llegar por allá también. Los operativos se intensificarán a lo largo de las vías que unen el país por el sur, centro y norte. La policía recomendó a los pasajeros viajar desde terminales formales y llevar siempre sus documentos de identidad. Lleven todos los documentos en regla, porque sin tenerlos nosotros tenemos un sistema del huellero, que nosotros estamos interconectados con Reniet, que automáticamente vamos a detectar si le corresponde o no le corresponde la huella o el nombre que ellos proporcionan. Por lo tanto, van a ser sometidos a las normas que establece y poner a disposición de la autoridad que corresponda. La policía de carreteras anunció además que las personas que sufran de algún incidente en las vías podrán llamar al 110 para pedir auxilio inmediato.